Bienvenidos a esta explicación de creación de portfolios docentes o páginas web con la herramienta de Weebly. En esta ocasión os vamos a recomendar que creéis el portfolio con la herramienta Weebly por la razón de tener una herramienta muy potente para hacer páginas web con secciones fijas y nos va a permitir también crear nuestras secciones en formato blog de tal forma que en una sola página podremos poner nuestro timeline, nuestra evolución en la línea del tiempo con nuestras entradas y publicaciones. Para crear una web o un portfolio con Weebly nos tendremos que ir a weebly.com y ahí tendremos el botón de iniciar sesión o de registro. Si no tenemos una cuenta podremos quedarnos con nuestro nombre en nuestro correo y una contraseña o podemos vincularla a uno de nuestros perfiles de nuestras redes sociales como puede ser Facebook o Gmail o Google. Si ya tenemos podremos iniciar sesión vinculándolo con una cuenta que tengamos logueada en el ordenador y nos abrirá directamente el panel de inicio con nuestras webs. Hay que saber que tenemos hasta 10 páginas web por una cuenta de correo y ahí puede ser muy versátil para poder crear varias páginas web de proyectos. Aquí veis que puedo editar la página que tengo seleccionada o puedo ir a añadir nueva página web. En este momento lo que nos va a elegir y nos va a pedir es que elijamos una plantilla que podremos cambiar en cualquier momento. Tenemos desde tiendas online porque nos permite hacer e-commerce, es decir, páginas con venta de productos, pero voy a ir a un portfolio de tal forma que al elegir una de las plantillas pues me la previsualice y si estoy conforme la puedo aplicar. En este caso voy a empezar con esta plantilla y luego la podré editar sustituyendo el contenido por aquel que me parezca más interesante. Lo que acaba de hacer es vincularlo a vuestro perfil o se acaba de crear una página web a la que vais a tener que ponerle un nombre para registrar o guardar el dominio. Estas páginas van a tener la extensión weebly.com y podré poner lo que quiera. Por ejemplo, curso tutores Raúl Diego. Bueno, esta podría ser un dominio que queda vinculado y está libre en estos momentos, es decir, que si le doy a continuar ya me le reservaría. Bueno, en mi caso yo que os recomiendo que no lo vinculéis con un nombre de una actividad puntual, sino que podéis crear en este caso un portfolio que os acompañe a vuestra evolución como tutores a lo largo de vuestra vida docente o vuestro recorrido de tutores. Por lo tanto, no le llamaría curso tutores, aunque podéis cambiarlo en cualquier momento, sino que le pondría portfolio de tutor, pero no exactamente relacionado con el curso que estamos en este momento. De tal forma que yo le voy a crear portfolio, le voy a llamar portfolio tutor y Raúl Diego. Si voy a optar también por portfolio tutor y veis que está libre. En este caso voy a optar por este. Si estuviese ocupado tendríamos que buscar otro y lo que acaba de hacer es, me acaba de guardar ese portfolio. Y en el momento que vea este botón de arriba de publicar, ya será mío y ya estará publicado. Y todas las actualizaciones que haga las podré ir publicando y refrescando. Si hacéis alguna modificación y no publicáis, quedará con la versión antigua. Como habéis visto, se os ha clonado esta plantilla en vuestro perfil con la apariencia que venía, de tal forma que podremos cambiarla. Para eso vamos a ir en orden. Os voy a contar que esta es la versión que tiene el escritorio, pero tenemos la versión móvil, así se vería nuestro portfolio en la versión móvil. Tiene plantilla responsive, significa que se adapta rápidamente al dispositivo móvil y nos va a permitir tener una página web muy potente. En ahí la tengo dentro de soporte. Y en la configuración lo que voy a poder es cambiar el dominio. Si encuentro otro que esté libre, aquí es donde le cambiaría. Aquí cambiaría el título de la página, por ejemplo, portfolio de tutor Raulio. Y tengo que dar a guardar cambios. Aquí la categoría del sitio en portfolios y determinadas opciones que podríamos pasar a pago, pero no nos interesan. Aquí podemos decir que la página del sitio web tenga contraseña, que no lo vamos a usar en este momento. Bueno, ya he cambiado de configuración. Puedo meter etiquetas de descripción del sitio, palabras clave. Es la configuración SEO que ayuda a posicionar mi página web. Puedo decir qué editores quiero que tenga mi portfolio. Bueno, esto es para dar juego a una posible página web en un futuro que queráis utilizar en un proyecto escolar o lo que queráis. Pero con la configuración que acabamos de hacer, ya estaría perfecto para poder continuar. La sección tienda la saltamos porque es la destinada a la página de e-commerce. Y la plantilla, en cualquier momento puedo cambiar esta plantilla que he elegido por otra. Podría cambiar la plantilla seleccionando cualquiera de las que me ofertan. Yo tengo esta, pero puedo previsualizar esta. Y si me interesa, pues nada, la podría cambiar o volver a la página en la que estaba. En la sección plantillas puedo cambiar la plantilla, cambiar las fuentes o las letras, de tal forma que voy eligiendo siempre la opción, me destaca la opción que voy a cambiar y le pruebo otro tipo de letras. ¿Veis? Aquí puedo cambiar todo lo que es el tipo, la tipología de fuentes de todas estas secciones para customizar o personalizar mi página. Y luego las opciones de la propia página, de la propia plantilla. En la sección páginas es donde puedo crear o... Bueno, voy a entrar, que me acaba de echar. En la sección de páginas es donde puedo seleccionar qué páginas tiene, puedo eliminar y crear nuevas. Y es interesante que tengamos la sección muy bien clarita. Entonces, si yo estoy en la sección Home, que es la página de inicio, que la podría renombrar en cualquier momento, simplemente tengo que editarla y ya directamente se irá cambiando en el momento que salga. Ya estoy saliendo, me acaba de guardar y aquí tiene que aparecer inicio. Dice que esta tiene encabezado, le podría haber puesto sin encabezado. Bueno, puedo personalizar las distintas páginas, ¿vale? Y tenéis que saber que la página que sea, la primera es la que coge el rol de página de inicio. La página que pongáis la primera. Como veis, en este caso hay cuatro páginas web y si una la meto dentro de otra, vais a ver que se van reduciendo porque una va a ser hija de la anterior y va a ser subpágina. Ahora ya está subpágina de la anterior. Significa que aquí podéis crear los menús y los submenús. Es interesante que creáis una página de inicio, luego creéis una página con la que describe vuestro perfil profesional y una página de contactos y luego creéis una página con distintas páginas en formato blog que ahora veremos cómo se crean y que podrían ser, que podrían recoger las mejores evidencias sobre los cursos que tutorizáis. De tal forma que os voy a recomendar en este caso que creéis cuatro páginas, una de inicio, una que describa vuestro perfil personal, quiénes sois, otra que sea el contacto y una cuarta que podría ser el nombre del curso en el que la configuréis en formato de página, en formato blog. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues yo al crear una nueva página que lo tengo aquí me va a decir que si quiere una página estándar o en página en formato blog. Y le voy a decir que sí, que en formato blog este va a ser el curso tutores. Que va a tener encabezado, le podría decir si hay encabezado en formato splash que es un formato más... en toda la página sería una imagen de fondo. Le voy a decir que así, que sea visible y no le voy a meter ninguna etiqueta SEO, pero bueno, ahí se queda. Aparece como la última página, la puedo mover a cualquiera de las páginas. Y como veis aquí le podré poner el nombre personalizado curso tutores. La imagen de fondo la podré seleccionar en cualquier momento y la podré reemplazar por una que es interesante, que pueda reflejar la tutorización. Y aquí ves que hay un pequeño espacio. Bueno, significa que aquí, cuando voy a construir mis páginas, podré arrastrar el contenido que más me interese. Le he vuelto a echar, volvemos a entrar, no pasa nada. Podré personalizar el contenido añadiendo pues títulos e imágenes, como veis, mirad. Cuando estoy dentro de la página del curso tutores, que tiene este formato de página de blog, al igual que con la otra sección, le voy a decir que quiero crear una nueva publicación. Me voy a enmarcar este espacio. Aquí le voy a poner un título. Y este espacio de arrastrar elementos me va a permitir hacerlo como lo voy a hacer en otro caso, que es arrastrarle un cuadro de texto, arrastrarle una imagen. En este caso, que quiero que haya dos imágenes una al lado de la otra, significa que añadiré una al lado de la otra. Y luego le voy a añadir otro cuadro de texto, que va a estar debajo de estos dos. Estas dos imágenes, quiero dejar un pequeño espacio, quiero dejar un pequeño espacio, pues nada, voy a arrastrarle aquí un pequeño espacio para que me deje un espacio en blanco. Le voy a arrastrar una línea divisoria. Bueno, aquí podré jugar con el contenido poniendo que esto es una entrada de prueba. Entrada de prueba. Y nada, luego, antes de publicar, le diré que le voy a dar unas opciones, que quiero que se publique inmediatamente, que los comentarios estén abiertos cerrados, los vamos a dejar abiertos. Añadir una nueva categoría, por ejemplo, esta es la categoría de presentación. Me voy a poner una nueva etiqueta o categoría. Y nada, le voy a dar a publicar. De tal forma que me ha publicado en mi página pues esta sección, como veis, no he reemplazado las imágenes. Si quiero editar, podré subir la imagen que me interesa o vincularla desde internet con la URL. Y el contenido será muy versátil. Podré actualizar la entrada. Y así podré crear poco a poco nuevas entradas que se irán organizando con las categorías, la fecha en la que se hizo. Y aquí puedo poner la descripción del autor. Aquí podré poner una descripción de quién soy y podré tener un canal de RSS para que la gente que siga este blog que está dentro de una web pues pueda hacer el seguimiento. Como veis, lo que os estamos ofertando es un recurso que nos va a permitir poner secciones fijas que reemplazaremos sin ningún problema. Todo este contenido le puedo eliminar sin ningún problema y le puedo sustituir por el contenido que más me interese, ya sea un título, ya sea un contenido. Fijaos aquí hay una estructura que puedo eliminar para que todo el contenido se adapte. Si elimino el contenido de la derecha, el contenido de la izquierda se adapta totalmente. Lo puedo sustituir por imágenes, por una galería de recursos. En otro vídeo os voy a explicar cómo se introduce todo este contenido, pero que sepáis que os estamos enseñando una herramienta muy potente que nos va a permitir personalizar una página web en formato blog y en formato web de tal forma que yo pueda ir creando mi pequeño porfolio poco a poco y creando más porfolios dentro de esta pequeña web en la que iré enriqueciendo toda mi trayectoria de tutor a lo largo de los distintos cursos que tutorice. De tal forma que en un porfolio docente tendré las mejores evidencias de lo que he realizado en un curso o lo que mis alumnos han realizado y quiero evidenciar o los recursos que les estoy recomendando para un curso. Ahora en otro vídeo os voy a explicar cómo meter el contenido en esta web o en este site que hemos creado con Weebly que por último os daré a publicar y me lo publicará en este dominio en escasos segundos. Como veréis mientras publicar ya me va a crear la URL personalizada y con un solo clic podría acceder a mi página web que ya estará publicada y personalizada con la extensión Weebly.com y ya podría acceder a mi porfolio de tutor de Raúl Diego con el contenido que he ido metiendo e iré personalizando poco a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!